Y el gobernador encargado del Valle explicó cómo responderá a los compromisos salariales que la deudan a los empleados del hospital de Zarzal y a los del HV. El gobernador del Valle encargado aseguró que el secretario de salud del departamento gestiona en Bogotá los recursos para el pago de los trabajadores del hospital departamental. Agilizando que lleguen unos recursos que en parte se soluciona la problemática al hospital universitario de pago de primas. También precisó que buscan soluciones para el hospital de Zarzal. Con el hospital de Zarzal se han conformado unos comités de trabajo para tratar de darle solución a esta problemática. Nos vamos a reunir con la gerente de la institución, con los líderes sindicales también y también con la alcaldesa del municipio que ha solicitado la reunión con el gobernador y el secretario de salud. Algunos funcionarios del hospital universitario del Valle exigen el pago de primas y salarios y los del hospital de Zarzal piden la salida de su directora pues les deben más de cuatro meses de sueldo.